Hola que tal mis amigos y seguidores de Arki Farandula, les comento que la canción de Shakira se mantiene como tendencia mundial esta semana en redes sociales y un nuevo episodio aumentó el interés de los usuarios en la relación que sostenía ella y el ex jugador del Barcelona, Gerald Piqué, fue este último quien alborotó aún más la polémica luego de anunciar este viernes una alianza con la marca Casio mencionada y criticada en la canción de la Barranquillera, por cierto un gran anuncio, Casio nos ha dado relojes, la King League, liga aficionada de la que hace parte, ha logrado una alianza con Casio, dio al aire Piqué durante un programa relacionado con dicha competencia, pese a la euforia de la ex de la cantante colombiana en las últimas horas, también circula una imagen que muestra que Piqué minutos antes de anunciar la alianza no llevaba puesto el reloj de Casio sino una de otra marca, no se descarta que esto lo haya hecho para provocar y desatar aún más la polémica de la generada por la canción reciente de Shakira, este reloj es para toda la vida e agregó el español haciendo una clara alusión a los dardos que le lanzó su ex pareja en la canción con Bizarrap, esta es la imagen que circula en redes sociales y que muestra el antes y después del gesto de Piqué con los relojes de Casio, el también presidente de la King League se encargó personalmente de repartir los relojes de la marca en vivo y minutos después esto fue noticia mundial y el vídeo se hizo viral en redes sociales, aunque Piqué lució con orgullo el accesorio, usuarios en internet lo criticaron porque sólo deja de usar relojes de lujo cuando está en pantalla, como se dijo en estas imágenes se puede ver como el ex de la colombiana luce un rolex antes de anunciar el negocio con Casio y